Música Y muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú para PS3 Pirata Y bueno antes de empezar con el vídeo quería deciros Que mucha gente me está preguntando Que por qué no subo nuevos mod menús de GTA V Y es básicamente porque estoy Baneado hasta el día 16 de mayo O sea que solo quedan unos días Así que no pasa absolutamente nada Y después pues seguiré subiendo Mod menús de pago de PC Que tengo alguno Mod menús gratis de PC y demás Que bueno Básicamente me han baneado Por usar un mod menú que no debía usar Que nunca se ha subido al canal Que quiero dejarlo bastante claro Que mucha gente a lo mejor puede decir Es que conmigo me han baneado con un mod menú Que ha subido todo al canal Y no vale con ningún mod menú que he subido al canal De los últimos que he subido me han baneado Vale Y bueno pues Con el que me ha baneado Básicamente no lo voy a subir Ni estará subido al canal Ni nada vale Luego hay mucha gente que me dice Tío es que a mí los que me han baneado Y luego le preguntas Y es que ha usado un mod menú que no ha subido al canal Y bueno pues te echan a ti la culpa No tiene ningún sentido Pero bueno así es la gente Bueno que os traigo hoy Un mod menú gratis Gratis Que algo que me ha expido también muchísimo Un mod menú gratis Para GTA V Online De PS3 Vale Y lo vamos a probar Y deciros que Yo creo vale Que tiene opciones únicas Que no hemos visto nunca en el canal Pero bueno ya Que pasa que ya pruebo Un mod menú de PC Tengo que saber lo que es único de PC Lo que es único de PS3 Lo que es único de De la Game Boy Del año 93 Entonces ya llega un momento En el que Saturas vale Ya saturas Y ya ahora mismo No sé si son únicas Si no son únicas Pero yo creo que sí vale Que son cosas Que nunca he visto O que nunca me he fijado Así mucho vale Y os lo voy a enseñar Para que lo veáis vale Bueno el mod menú Se abre con Cruceta Y cuadrado Lo pone justo abajo De minimapa Que está bastante bien Y bueno en la versión 1.2 Vale Sé que Bueno salió la versión 1.0 La 1.1 Y la 1.2 Salió la 1.0 Y bueno pues yo me esperé un poquito A que se actualizara Y hablar con el creador Y demás Me dijo si lo voy a ir actualizando Y la verdad es que va a estar Bastante bien este menú Y va a ser completamente gratis A mi me gustó muchísimo Y bueno pues Sacó la 1.1 Y agrego un montón de bugs Y me esperó la 1.2 Para que agregara cosas Nuevas Nuevas opciones Que estuvieran chulas Para poderlo atraer al canal Y bueno pues que quedara un vídeo Mucho más interesante ¿No? Porque la 1.1 Pues había muchas cosas Que no funcionaban Y demás ¿Vale? Y bueno Os voy a enseñar Bueno es un típico menú Que ya hemos visto muchas veces Así que Voy a ir al grano ¿Vale? Voy a ir al grano A por las opciones Que bueno Que a mi me han llamado Muchísima la atención ¿Vale? Bueno en Missed Option Vemos aquí lo de Cargobot Magnet Que lo he visto en algún buen menú más Y es que creo que el Cargobot Lo que le hace es que le pone como un imán Y bueno pues con eso coges coches Nunca lo he visto No sé si funcionará ¿Vale? Nunca lo he visto en el online Y bueno algo que está bastante bien Es el Flash Minimap ¿Vale? Y bueno pues está bastante chulo esto ¿Y por qué? O sea como han conseguido poner aquí un Flash Y es que en el campaña Cuando te acercas como a unos personajes El Minimapa te hace un Flash Y bueno pues todo lo que han hecho Es que lo han puesto aquí Bueno está bastante chulo Y bueno aquí el Delete Phone Definitive Lo he estado probando Y a mi me ha funcionado Y es que te lo quita automáticamente ¿Vale? Fuera Y la verdad es que está muy chulo Tiene como 4 o 5 opciones Que la verdad es que me han llamado mucho la atención Y bueno algo que No sé dónde estaba ¿Vale? Y era que el Minimapa te lo ponía de colores Pero ahora mismo no lo encuentro No sé dónde puede estar esto ¿Vale? Seguramente esté por algún otro lado Pero ya os digo El Minimapa de colores Y esto pues también está bastante chulo What the fuck Bueno el Minimapa de colores Que ahora mismo pues no sé dónde está ¿Vale? Lo tendré que buscar Que no sé dónde puede estar Si está Tiene que estar por aquí Pero no lo veo ¿Vale? Pero bueno El Minimapa de colores Sé que la opción está Porque la he probado Y el Minimapa se te pone de colores Y la verdad es que mola muchísimo Luego ¿Qué más? ¿Qué más cosas chulas hay en el menú? Bueno pues Aquí pues Modificar cosas del vehículo Que la verdad es que está bastante bien Bueno pues está bastante completito Luego El tema de spawnear vehículos Pues por ejemplo Spawneas Y te cambia de colores ¿Vale? O sea Mirar como mola Que va cambiando de colores Y no son siempre los mismos Y bueno pues Eso está bastante bien ¿No? A ver Voy a sacar el coche Y bueno Pues aquí pues Si quieres un T20 Pues sacas un T20 ¿No? Y te lo vas poniendo de colores Y luego pues aquí Diferentes vehículos ¿Vale? Luego ¿Qué más? Aquí Vale es aquí Lo del Minimapa de colores Como veis Se va poniendo el Minimapa de colores Y bueno Está bastante chulo ¿No? Pues está llamativo esto De que lo puedas tener de colores Lo vamos a poner ahí verde Que mola mucho más Luego diferentes protecciones Que ha puesto Contra modders Para jugar en sesiones públicas El gameplay distancia ¿Vale? También lo puedes modificar Y la verdad es que está bastante chulo Que es algo que No sé Que yo creo que nunca estaba Tampoco en ningún otro mod menú Y luego pues aquí Diferentes cosillas más Lo típico Good mod Invisible Como veis Si me pongo el invisible Pues ahí este invisible En el coche Munición infinita Y lo típico ¿Vale? Luego ¿Qué más había? ¿Vale? Luego en online players Opciones para los jugadores Hay cosas Que la verdad es que Está bastante bien Para ser un mod menú gratuito ¿Vale? Luego Lo del menú Te detecta el menú ¿Vale? Tú pasas por aquí Si hay alguien que tiene Por ejemplo el lexicon Te saldrá el menú lexicon La verdad es que está Bastante bien eso Y Luego el headbar Le das Y no hace nada ¿Vale? Yo lo he probado Y no hace nada Y Luego expulsarlo Aunque no seas el host ¿Vale? Esto es muy bestia Y bueno Solo lo traen algunos Menús de pago Es que tú le das aquí ¿Vale? Aunque no seas el host De la partida Le das y le vas a expulsar De la partida ¿Vale? Muy bestia Luego pues Algo que está bastante bien Y es que le puedes dar El super salto De la BMX A un jugador Que esto también Es muy bestia Que Como sabéis en GTA Con la BMX Que es una bici Puedes saltar Pero si le pones esto Va a pegar un super salto Que va a salir Por las nubes Bueno pues la verdad Es que es bastante llamativo Que se lo puedas poner A un jugador ¿Vale? Luego también Que al darle al pito ¿Vale? O sea Al pito El claxon Tiene como un Un super velocidad ¿Vale? En el coche ¿Vale? O sea Increíble Esto se le puede poner A otros jugadores ¿Vale? Imaginaos a todo el mundo En la partida Haciendo esto O sea Dándole al claxon Flipante Luego Pues la fuerza del vehículo También se puede modificar Un jugador ¿Vale? Es decir Como veis el vehículo Corre muchísimo más Porque tiene mucha más fuerza En el motor ¿Vale? Como veis Pues corre muchísimo más Luego también Puedes abrirle las puertas A un jugador Y algo que nunca he visto O sea Es que O sea Decidme que mod menú Tiene esto Porque yo nunca lo he visto Es que Le da al L3 Y se le ponen los misiles ¿Vale? O sea Imaginaos a la gente En una partida pública Con Dar los misiles O sea Con los misiles Con el Supersalto Bueno Supersalto en la BMX Con lo de la fuerza Y con lo de Que le dejan el claxon Y salga volando ¿No? O sea Un caos Un caos Un caos Eh Luego pues también Le puedes modificar El motor O sea Para que tenga todavía Más velocidad El torque Y luego Algo que me ha sorprendido Muchísimo Bueno Aquí le puedes mojarar El vehículo Borrárselo Tal Lo típico ¿Vale? Algo que me ha sorprendido Muchísimo Es Que le puedas Controlar el vehículo ¿Vale? Esto lo he probado conmigo Y no me funciona Pero supongo que con otro jugador Si que funcionará Es que le están en su vehículo ¿Vale? Por ejemplo Dando un paso por los santos Y tú le das aquí al left Y se va moviendo el coche Según tú quieras ¿Vale? Muy bestia Seguramente no vaya Como si tú Giras a la izquierda Y te va el coche a la izquierda Sino que irá como a trompicones ¿No? Pero estará muy divertido Y eso sí que de verdad Que lo quiero probar ¿Vale? A ver si que de verdad funciona Y luego Pues así ahora mismo No caigo en más nuevas cosas Así que me ha dicho Que va a poner Nuevas cosillas ¿Vale? Como Eh Poner Goose mode a la gente ¿Vale? Y yo lo he visto Y lo he visto funcionando Y sí que es verdad Que funciona ¿Vale? O sea que este creador Promete muchísimo Y como ponga ya Goose mode a jugadores Ojalá que se puede liar ¿Vale? Le falta como dar RP Que esas opciones Son un poco más exclusivas Pero supongo Que las irá poniendo ¿No? Dar RP Quitar RP Eh Y todas esas cosas ¿No? Ah por cierto También trae lo de Lo del dominos ¿Vale? Que lo subí en un vídeo Como opción exclusiva Y bueno pues Como veis Mola muchísimo Mola muchísimo Ah Se me olvidaba una cosa Que os quiero enseñar Se me olvidaba Se me olvidaba Una de las opciones Que también me ha sorprendido muchísimo Es esta Que es El arma invisible O sea A ver Ahí No sé por qué Ahora no funciona Ahora no funciona Ahora de repente No Ahí ¿Vale? Tienes que sacar el arma Y tienes el arma invisible Creo que esta ya estaba En algún otro menú Pero bueno Me ha sorprendido Que un buen menú gratis Lo tenga ¿Vale? Porque tiene un montón De cosas Que están bastante bien Lo que tienes que hacer Es sacar el arma Apuntar Y lo quitar Y bueno pues Está bastante chulo Y si lanzas RPG Por ejemplo así Y lo lanzas Pues mola bastante Y puedes seguir lanzando Y pues lanzas Aire ¿No? Aire que luego sale un misil La verdad es que está bastante bien Luego tienes el rapid fire Y luego puedes poner el invisible Y tal Y puedes lanzar un montonazo De misiles Y ni siquiera apuntar ¿No? Ya os digo Mola muchísimo Tendréis la descarga En la descripción Bueno Aquí pues Cosas de Tener cosas activadas Se acaba de petar Pero bueno Tendréis la descarga En la descripción Como siempre Espero que reventéis El botón de like Para más vídeos Y nos vemos en los siguientes Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas Entra Date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos